Hola que tal, este número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos un nuevo se avecina en cambios Tenemos las noticias que se vienen para el mes de julio Todos los eventos que vamos a tener Bueno, empecemos de una vez Primero, han vuelto los duelos especiales Las reglas de los duelos especiales de este mes es Dex legendarios, lucha con dex que incluyen monstruos insignia Prueba las reglas especiales Y bueno, esto ya lo habían hecho anteriormente Igual con monstruos insignia Pero creo que no lo hicieron tan bien Porque simplemente era de que Ah si, nada más metemos el monstruo insignia Más una o dos cartas que te pedían extras Y listo, ya con eso cumplimos las reglas Y podemos usar un deck meta que nada más tenga Una o dos cartas que estorban Y ya Entonces, no era la gran cosa Creo que para el mundial del mismo año Se hicieron hacer con las mismas reglas Pero aumentaron el número de cartas que tenían que poner Si o si Y ya eso lo hizo un poquito más rentable Pero aún así, la gente simplemente usaba un deck Que pudiera usar unas cuantas de esas cartas O agarraban a un personaje que tuviera muy pocas cartas Como Odion, que nada más usaba creo que dos apofis Y listo Entonces, siempre veían la forma de darle la vuelta a eso Para poder usar dex metas Así que esperemos que esta vez hagan reglas más específicas O sea, que realmente nos obliguen a usar los decks legendarios Luego de eso tenemos Evento Maratón de Duelos Lucha para llenar tu duelómetro Y recibir recompensas y acumulativas Esto simplemente son gemas Y bueno, ya No es la gran cosa Luego, principios de julio Consumido por la luz Sartorius Emerge Esloquea a Sartorius Kumar Para los que no lo tienen Su habilidad nueva Eso es para todo el mundo Y obtén cartas nuevas como recompensas Arrodíllate ante tu destino Implora misericordia Y quizás te perdone Esperemos que ahora sí nos dé a Pero bueno, habrá que esperar A ver, yo esperaría que sí Porque todo el mundo quiere el meme Todo el mundo quiere el meme Así que esperemos que al fin nos lo dé Luego tenemos Mediados de julio Nuevo mini evento Completa misiones para correr por el circuito Consigue recompensas como gemas Y la nueva carta SR Carta de embargo Ahora, este nuevo momento no sabemos Cómo vaya a ser Tal vez sea turboduelos nada más No sabría decirles Pero dice misiones Entonces Supongo que va a ser Como una especie de mini monopoli Pero no sabría decirles Así que habrá que esperar a ver cómo es Lo que sí es que tenemos Una nueva carta Que se llama Carta de embargo Esa creo que es una carta exclusiva De anime O de juegos nada más Carta de embargo Lo que hace es Actívalo solamente Mientras tu ponente Controle dos o más cartas Colocadas en su zona de magia o trampa Selecciona una de ellas Esta no puede ser activado Este turno nada más O sea ya el siguiente turno Ya se puede activar Y lo dice Este turno Inflige 800 puntos de daño A tu oponente Cada vez que se active Alguna de las otras cartas Colocadas de magia o trampa La veo un poco útil Digo si Si el primer efecto De no poder activarse Hubiera sido De que No puede activarse Para nada O sea Ni siquiera en respuesta A esta carta Hubiera estado genial Porque sería como Un Giyoku No permanente Pero si en ese turno Que lo necesitas Y aparte Las otras dos cartas Pues tu ponente Tiene que pensarle Para poderla activar Entonces Hubiera estado mejorcita Pero Deterciramente Si la puedo activar En el momento que Tu activas esta carta Entonces Me Estoy seguro que a alguien Se le ocurrirá algo Muy bueno con esta Pero bueno Sigamos con los eventos Luego tenemos Crónicas de duelista De GX Academia de duelos Compete al evento Para obtener la nueva carta Una nueva carta No sabemos cual Y luego dice Espera que si estoy aquí Y hay un Giyuki presente Este es el primer evento De crónicas de duelista De GX Simplemente lo están Repitiendo Pensábamos que iba a haber Otras crónicas de duelistas Que tal vez sería la parte 3 Pero En las filtraciones pasadas Habíamos visto Unos tableros Que decían precisamente Enrollment Osea que se estaban Inscribiendo A la academia Y dije Se me hace raro Osea que vayan a repetirlo Y bueno Puede ser que si Ahorita vamos a ver otra vez Lo de la filtración pasada Para que veamos todos los detalles Pero una vez que veamos Todas las noticias Luego tenemos Mediados de julio Alexis Esta en el mundo de duelos Gana duelos Para obtener la nueva carta UR Cyberangel Izana Y la carta SR Ángel Mecanico Misericordioso Ahora no me acuerdo Si lo mencioné En las filtraciones O si nada más lo mencioné Dentro de un directo Pero actualizaron Los assets De la ciber patinadora Y yo dije Tal vez vaya a haber Algún evento Con Alexis Pero dije Pues Alexis No es tan importante Lo único que podrían hacer Sería una Super Alexis Y tal cual Super Alexis Lo bueno Y lo más interesante Que yo creo que a todo mundo Le está llamando la atención Es las nuevas cartas Que va a traer La primera carta Izana Cyberangel Izana Déjenme Aumentarle un poco El tamaño Porque casi ni se ve Las letras Dice Puedes convocar Por medio de ritual Esta carta Usando ritual De ángel mecánico Si esta carta Es convocada Por medio de ritual Puedes hacer que tu oponente Envíe una carta De magia de trampa Que controle Al cementerio Ojo Esto es como El efecto de Dakini Dakini No destruye No destierra Sino que Obliga al oponente A elegir un monstruo Y a enviarlo Al cementerio Esto es lo mismo Nada más que con Magia de trampa Luego dice Cuando esta carta Atacante destruye A un monstruo Del oponente Por batalla Y lo envía Al cementerio Puedes activar este efecto Esta carta puede hacer Un segundo ataque En otro monstruo O sea no puede atacar Directamente En ese mismo turno Entonces si controla Otro monstruo Y destruyes a uno Va Puedes atacarle al otro Pero si no controla A otro No puedes volver a atacar Luego dice Una vez por turno Cuando tu oponente Activa una carta O efecto Que seleccione A un monstruo ritual Ciberángel Que controles Ese es un efecto Rápido Puedes barajar Un monstruo De ritual Desde tu cementerio A tu deck Y si lo haces Destruye una carta Del oponente O sea es Medio protectiva No te protege A tus monstruos Pero si te hace algo A tu oponente Tu puedes destruirle En respuesta Otra cosa Pero bueno Los importantes Creo que es Cuando es invocado Y cuando te activan Alguna carta Antes la única forma De contrarrestar a Kini Era controlador de enemigos Ahora Si estas cartas Están en el campo En el momento Que te activan Controlador de enemigos Tu puedes aparte Destruirle Una carta Entonces tu oponente Tendrá que pensarle Así que Ok ok Está muy bien Ahorita voy a decir Otra cosita más Pero primero vamos a ver Merciful Machine Angel Dice Sacrifica Un monstruo de ritual Ciberángel Desde tu mano O campo Roba dos cartas Luego coloca Una carta de tu mano Al fondo de tu deck Por el resto de ese turno Cuando esta carta se resuelva No puedes hacer invocaciones especiales Excepto monstruos de ritual Solamente puedes activar Una de estas cartas Por turno Ok Es un acelerador Pero lo veo Un poco negativo Por el hecho de que Oye No nomás tengo que Escribir dos cartas Que es esta Más el monstruo Sino que aparte Tengo que regresar Una carta O sea Si nada Si hubiera sido el sacrificio Más esta carta Robar dos Hubiera estado genial Pero como vamos a tener Que regresar una carta Al deck Pues ya no es tan bueno Lo único Es que Bueno Si sacas Por ejemplo Al pájaro O algo que pueda Acerrar tu deck Pues da igual Y también Que estás poniendo En el cementerio Unas cuantas cartas De ritual Eso también es bueno Por el hecho de que En el cementerio También pueden hacer cosas Bueno Más bien Los puedes usar desde el cementerio Usando algunos de los rituales Así que Me Siento que si se va a usar Pero no se va a usar a tres Yo creo Y bueno Algo que quería mencionar Es que ahorita Las cartas Están muy limitadas Para las ciberángeles El dakini El dakini está a dos El querubín Está a dos Y el ritual De ángel mecánico Está a dos Hay tres cartas Que están a dos Que prácticamente Tú tienes que elegir Oye ¿Cuál quieres meter? Casi todo el mundo Mete nomás Una dakini Y un ritual De ángel mecánico El querubín Ya no lo puedes poner Ahora Yo desde que vi Esta noticia Dije Lo más seguro Es que En la siguiente Van list Vayan a liberar Alguna de estas cartas O moverlas De alguna manera Para que No estén todas En la misma lista Y ya puedas usar Un poco más Lo más probable Es que Sea el querubín Ya que Desde que la limitaron Fue como que ¿Para qué? O sea Si todavía más tenemos Dos O sea Ponerla En las cartas limitadas Nada más es para que No la podamos usar Y ya Entonces Se me hace que van a liberar Al querubín Pero Luego también Brave por Discord Me pasó uno de sus tweets Les voy a dejar El Twitter de él Por si lo quieren Seguir Tiene una teoría De que Pues bueno También tiene la teoría De la banlist Pero aparte Que puede ser Que en la siguiente caja Pongan Al Manju Ya con eso Yo creo que al querubín No lo tocarían Precisamente Para que estés obligado A comprarte la caja Para sacar al Manju Y a tener Un muy buen buscador Que más o menos Va a salir Alrededor de Principios mediados De Julio Que es exactamente Cuando va a salir Alexis Entonces Podría ser Y también Que parece ser Que todo este mes Es alrededor De GX Entonces También podría ser Que traigan Los Ciber Dragones Esto ya hace Que sea más posible El hecho De que en la caja Grande Traigan Ciber Dragones Pero Sigo estando más A favor De que sea De estructura Los Ciber Dragones Pero bueno Habrá que esperar A ver que onda Pero pronto Ustedes díganme Que opinan En los comentarios Luego tenemos Que a mediados De Julio Tirano Hatsberry Al fin Ya va a estar En el portal Para siempre Para los que les haga falta Pues ya Ya lo van a tener Siempre 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 Luego de eso Tenemos Finales de Julio El lanzamiento De Jubel Por fin Juntos Además De las nuevas Cartas de Recompensas Podrá desbloquear Un personaje Nunca Visto Antes Seremos El mismo Espíritu Aquí creo que Ya sabemos A quien se está Refiriendo Pero antes Vamos a ver La última cosita Finales de Julio Bingo De misiones De la guía turística Con Petal Bingo Y bla 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 Ya sabemos Que eso siempre Es para sacar gemas Y unos cuantos tickets Además de la venta Ya no hay nada más Entonces nos quedamos Aquí Finales de Julio El lanzamiento De Jubel Por fin juntos Esto obviamente Es la fusión De Jaden Con Jubel Siempre que salía El evento De Jubel Siempre al final Decía Ah si uso Mi carta De super polimigación Y boom Se combinan Pero nunca Habíamos que pasaba Después Entonces ahora Al fin vamos a tener Lo que sigue de eso Y bueno Desde que salió El mundo de GX De hecho Desde que se filtró Uno de los tags De los personajes Era Jaden Slash Jubel No sabíamos Si en algún punto Si iba a salir Verdaderamente El personaje Yo pensaba Que simplemente Le iban a usar Para contar la historia Nunca pensé Que realmente Le iban a poner Ya que también Tenemos otros personajes Que pues nada Salieron para contar historia Como el yo he poseído Y cosas así Entonces pues pensaba Que esto iba a ser lo mismo Nada más para contar La historia Pero no Al parecer Si va a ser Un personaje Desbloqueable Entonces Esto ya se pone Más interesante Y bueno Esto también nos contesta Muchas preguntas Que teníamos Sobre los tableros Que salieron La vez pasada Si se acuerdan Estos eran las filtraciones De los tableros De la vez pasada Vamos a ignorar Esta vez Los de Kiryu Los de la WCS Y lo que nos importa Son Primero Los Dual Academy Enrollment Que eso es básicamente Para las crónicas De lista Que dijeron A principios de julio Todos esos Seguramente van a ser Para ese evento Pero Había dos Que no sabíamos Que onda Suponíamos que era Para un nuevo Crónicas Dos listas La parte Número 3 Cuando ya saliera Jubel Pero no En realidad es Jaden Slash Jubel Como personaje O sea Las fundas Y tableros De Jaden Slash Jubel Para el personaje Y aparte Elemental Hero Divine Neos Ya muchos me estuvieron Diciendo que Este es el monstruo Que usa Jaden Fusionado con Jubel Para derrotar Al último jefe Al último malo Entonces Muy probablemente Este monstruo Sea el monstruo Insignia De este nuevo personaje Y que Las fundas Estableros De este mismo Los podamos desbloquear Haciendo las 100 invocaciones Y jugando 100 veces Con este nuevo personaje Entonces si Ahora ya todo Tiene un poco Más de sentido Pero bueno Esas son todas Las noticias Que tenemos Al momento Déjenme Ustedes en los comentarios Por cuáles son Las que más Están emocionados Ya sea por El regreso De las ciberángeles O El nuevo personaje Jaden Slash Jubel Pero bueno Por mi parte Sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si te gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!